Bueno, la importancia de esto que nosotros lo que queremos y vinimos hoy a resaltar precisamente acá en Río Branco la importancia de que Pablo sea el intendente y de que Cristian sea el alcalde nuevamente de acá para que siga habiendo ese vínculo que hay entre los dos, para que Cristian, creo que todo Río Branco se merece que vuelva a ser reelecto, ustedes que son de acá mejor que yo sabrán toda la transformación que ha tenido Río Branco no voy a venir yo a explicarles, y Cristian mismo ha dicho que en el caso de que Pablo sea el intendente él va a ser alcalde, yo creo que Río Branco merece volver a darse la oportunidad de volver a tener a Cristian y que el departamento en general necesita de vuelta también darse la oportunidad de que Pablo sea el intendente en este próximo periodo, eso es lo que andamos haciendo nosotros. También vinimos a presentar a nuestra referente que vamos a tener acá, a Flavia que va a marcar una agrupación en apoyo a Cristian Bien, ya comenzaron a trabajar, todavía no tienen un local establecido pero en apoyo a Cristian y a Pablo Duarte a la intendencia, ¿cómo se vienen preparando desde Río Branco? Y bueno, acá estamos armando la lista para apoyar a Cristian y a Pablo Duarte en Melo y bueno, de a poquito ahí estamos, los compañeros me están ayudando yo primera vez que estamos en esto y ahí vamos viendo a ver cómo Bien, o sea que presentándose y marcando el apoyo de ustedes Yuder, comentame un poquito en Melo cómo se está trabajando y por qué resaltás la importancia de que Pablo Duarte sea intendente y Cristian alcalde Mirá, nosotros en Melo, bueno, lógico, es sabido el tema este que vino a poner un poquito de freno pero de Pablo digo, creo que es una persona que no hay nada que decir el que no conoce sabe que ha tenido una trayectoria desde su juventud impecable una persona que estudió, que se especializó, que tiene su vida también empresarial vamos a decir así, que por el tema laboral del campo, donde él está donde tiene una producción cuando tuvo una intendencia, ha hecho una excelente gestión tanto en la parte de bienestar social, con el tema del plato caliente fue uno de los impulsores de la telemedicina cosa que ha facilitado la salud a todo el departamento y fue referente eso a nivel país es un amigo que no es político y una de las cosas que más nos gusta de Pablo es una persona que, capaz que la misma coincidencia de su especialidad cardiólogo lo hace hablar desde el corazón que es sincero, es transparente, lo conocemos de año y eso es lo que queremos resaltar y bueno, y lógicamente te repito lo que te dije hoy de Cristian, ¿qué les puedo venir yo a hablar a ustedes? mejor que Río Blanco, no lo conocen saben todita la transformación que ha tenido y por eso el apoyo creemos fundamental queremos que Cristian cumpla su objetivo y su sueño que es seguir siendo alcalde y eso es lo que andamos haciendo en este momento y eso es lo que nos gusta